A continuación una receta OK Nutri White. Es importante que cuando realices las recetas hagas un ajuste en los ingredientes a los cuales no eres tolerante y puedas así disfrutar de una receta hecha perfectamente para ti. Para nuestro jugo verde vamos a necesitar un pepino y medio, dos vasos de agua de piña, diez cubitos de piña y cinco hojas de hierbabuena. Mezclamos en nuestra licuadora el pepino en pedazos con el agua de piña, los trozos de piña y por último la hierbabuena. Batimos en la licuadora y nuestro jugo verde está listo para servir. Síguenos en Instagram con el nombre Nutri White para que estés al tanto de nuestros pasos del día a día.